Pisa Monas es la nueva firma de calzat infantil que comtá en el Sechey Made in Spain y que aposta por la comodidad no solamente del su diseño sino del tracto. Los clientes facilitan todos los trámites que siguen necesarios para la compra de sus productos. Bajamos por ti, hacemos todo lo que necesites, te lo llevamos a casa sin gastos, te lo recogemos, los cambios de talla y devoluciones son gratuitos y nuestro equipo de atención al cliente se desvive por darte el mejor servicio. Después de haberse sentado en el Mercato Online Pisa Monas hayan satasentarse en el Mercato Offline o el que es el mateis, inaugurar tendes físiques. La seua previsió son 15 tendes noves en dos años y respondent a una demanda de los seus clientes más fidels. Muchas mamás nos decían que qué pena que no tuviéramos algún punto físico también para ver de primera mano nuestro diseño, nuestras colecciones y de cuando en cuando probar a venir con los peques a verlo en sito. Con lo cual, con esas ganas, nos hemos lanzado al offline y hemos abierto tiendas que estamos esta primavera inaugurando en Valencia, en Sevilla y en Bilbao. Pisa Monas que ha conseguido ser la mejor startup en el C-Commerce Awards 2015 y se reconeguda per poseír el mejor survey al cliente online. En el C-Awards 2007 se seguirá apostando por la cuidada, atención al cliente y experiencia de survey y por una gran variedad de bonitos diseños en sus colecciones y por una excelente relación cualidad preu.